¡Qué bárbaro! Antes de presentarles a mi candidato casi digo Pucha, me estoy destapando, me estoy destapando A nuestro invitado les voy a contar un chistecito Es un matrimonio de estos pero que hacen negocio Se cacholean, él a veces baja al norte Ella viaja al sur Entonces se encuentran nuevamente en Lima ¿Cuánto te hiciste? Le dice ella a él ¿Qué tal cuánto te hiciste? Mira, 500 dólares Con 7 colchones y 7 calzones Y tú 600 dólares Con un colchón y sin calzón Ahora sí Tenemos a Luera Jocha Fausto Fausto Alvarado Número 16 Es un pendenciero y sapo ¿Verdad que sí? Bueno, tú sabes, uno está acostumbrado a eso Claro, tiene calle, pe, tiene esquina No, cintura, hermano ¿Cintura? Cintura Qué buena ¿Tienes alguna anécdota, algún chistecito, algo para arrancar? Bueno, para arrancar y para continuar No, no Claro No, 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 que cuente el chiste y me arranco No, 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 no No, no te vamos a permitir tampoco Con esa garantía No, no, anécdotas te puedo contar varias Tú sabes, yo mi vida infantil la recuerdo mucho La chiquititud Sí, sí, fui hasta acólito Ah, no, me digas Yo había escuchado al alcohólico No, 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 todavía no Todavía no Yo decía, ese es el jefe No, faltaron unos cuantos años más No, yo ayudaba a cruzar la pista a los ancianitos Ah, qué bien No, me paraba yo y esperaba que viniera cualquier limitado de la ceguera Para yo hacer el lazarillo Y los dos se caían Era acólito No, no lo atracaba tampoco No, no Acólito No, pues yo en la limona, tú sabes, no había que cuidarse No, pero te cuento, por ejemplo, a mí me encantaba hacer acólito Pero además, pues, de mi, obviamente, mi fe religiosa Que eso estaba por medio Era, pues, que el vinito, pues El vinito Entonces, con lo que quedaba del vinito Era para mí Pero lo gracioso era que mi gran competidor Era el propio cura, pues Entonces, a la hora, pues, de ponerle con las botellitas Esas bonitas que había Él me ponía el cáliz Y yo, pues, le echaba Pero le echaba poquito, pues, para que quedara más Para que quede, pues Para el acólito Sí, pues Pero lo gracioso era que el padre me movía el cáliz Me movía el cáliz Para que caiga más Y entonces ahí no podía decir nada Así, bueno, consecuencia, pues, este Un acólito que por ahí caminaba, pues Embamboleándose, haciendo cuatro Pero no, no me encantaba el vino El vino de la iglesia Un vino dulce, abocado No como esto que hoy día seco le llaman Que los importan Ya he visto que hasta en Palacio están entrando Pero deben tomar Borgoña Ese es el vino del país El vino dulce El que siempre hemos tomado El chiquito Han tomado nuestros padres Ese vinito en vasito chiquito, ¿no? Que lo sirven Ahora en unos plastiquitos que venden Hasta chiquititos, ¿no? Que le ponen así No, así agarrarlo Y clu, 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 clu Pero Pero te digo, igualmente he visto Que se han preocupado, pues, por el tema este Del vino de Alan Pero yo le tomaría cuenta Sobre las butifarras O sea, deben haber Ahí debe haber un Sobregasto enorme Pero el vinito, ¿qué le vamos a decir? Yo lo perdono por el vino ¿Qué le vamos a decir? Pero dice que hay toneladas Pues en Palacio, Dios Bueno, no, no, no Por ejemplo, la Belle Epoque La época del Uriji ¿Qué dicen? Yo no sé Hasta ahora no veo azul Azul de haber sido Porque se ponía azul Alguien Pero Pero ahí no ha habido Ahí no ha habido Nunca Yo no vi Nunca vi etiqueta azul Sí, pero a tu jefe le decían Becans 50 Sí, Becans Becantina abierta Y se mete Pero 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 Dime una cosa Vamos Vamos a ese tema Donde se ha querido ver Frivolidades Y cosas por el estilo Yo te puedo decir Y esto ya Siempre un paréntesis No, cuando uno hace una broma En un programa serio Le pone paréntesis Acá es el distinto Cuando estás en un programa Como el tuyo Están alegres Le ponemos un paréntesis Para hacer algo Claro Mira Somos muchos Los que hemos estado Con el presidente Toledo Trabajando Este Matines de muy noche Así es Y jamás podemos decir Que al presidente No lo hayamos visto Este Totalmente ecuánime Ecuánime Totalmente Inclusive A la mañana siguiente Tenía que estar en su lugar Ustedes lo veían Toda la mañana Llegaba un poquito tarde Pero tampoco era para llorar ¿No? Entonces ahora Volviendo al otro campo Yo estoy buscando Ese asesor Johnny Walker Todos esos papas Claro, claro Pero no, no, no Nunca tuve la oportunidad Cuando decían Que había etiqueta azul Yo era el primero Que iba a buscarla Y por qué no Pues también Pero uno tanto trabaja Porque no se va a dar el gusto Puede soplarse esa vaina Que solamente Quienes tienen Pues ya Plata es eso No sé cuánto vale Mil dólares La botella Un chupo de plata Así no, no, no No tuvo oportunidad De conocer a ese asesor ¿No? Como decían Algún chistecito De borrachito ¿Sabes? Oye, no, no Una vez Dice pues que ahí Se salían por ahí Por Caminando Por Alfonso Garte Dos pues que Por Alfonso Garte Sí Decía uno Decía pues Oye hermano ¿Ha visto esa vaina Que está ahí? Esa es la luna Le dice O está guamán Tú le dices Este Ese es el sol Puta que tú Estás peor que yo Hermano Dice no Dice no Y en eso pues Salía uno Más rápido Todavía salía Salía uno Por ahí de nuevo Y pasa caminando Y le dice Oye hermano Ese es el sol O ese es la luna Y para te dice No, no, no Yo no sé Yo no soy De este barrio Compadre Le dice No, no Qué ricos gallos Caramba Dios mío No, no Y sabes que Habían otros Una vez Tuve la oportunidad Llegué a un sitio Bueno Para hacerte La corta Llegamos a Un pueblo Pues de esta sierra De Lima No de esta sierra Si de todos estos Valles de Lima Y había un campeonato De piscopos Pero resulta pues Que debían tomarse Era batir el récord De piscosaguas Que eran 15 mil vasos Que era para Todas las fiestas patrias Yo llegué el 27 Habían comenzado Y en la mañana El 28 Ya no había Piscosaguas Entré Y era ministro Y entonces Resulta pues Que en la plaza Estaban todos dormidos La banda de músicos Que debía recibir Las autoridades Nadie despertaba Entonces Ahí resulta pues Que agarra Y viene Y de repente Hay uno que si viene Todito con terno Bien paradito Cuando todos Estaban ahí En la resaca Completa Que parecía Después Después Maremoto Entonces Y agarra Y le dicen Y bueno Ya habían salido unos Y me dice Doctor Ten cuidado Y por qué Por qué Este señor Le dicen Señor de los milagros Señor Te lo dices Y por qué Le dicen Señor de los milagros No, no Este cuando chupa Se pone morado Y lo sacan cargado Y lo han sacado En la cama A él lo habían sacado En la tarde Así que había dormido Tranquilo Ya a las cinco De la tarde Lo habían cargado En hombros No Increíble Un borrachito Se mete donde Un ojólogo El que mira Los ojitos Y Se conta Y le dice Yo por sus ojitos Veo que usted Tiene hemorroides Le dice el doctor Hemorroides ¿Por qué no me mira Por el poto Y a lo mejor Tengo que tenerte Hoy Hay varios Esos hay veces Que tienen alguna Dificultad Pero era bien Servicial Entonces abre Su periódico Bueno Era ñaga ñaga Entonces agarra Y lee Y dice Mira Mira lo que Le iba Mojito Le dice Te necesita Un hombre En inglés Fangell Alemán Ese conmigo Yo tengo que Así que Se pone Su terno Se va Ahí por San Isidro Y habla Ya toca El timbre Y la reciben Con Uno medio De pinta Medio Medio Nórico Bueno señor Y usted Aquí ha venido He venido Con el amigo Meñóigo Ah Usted sabe Hablar inglés Francés No yo Ya la verdad No yo Habla inglés Ah Usted ha venido Porque usted Sabe hablar francés No Hablar Así Bueno Usted sabe Hablar alemán Seguramente Bueno Dígame usted Para qué ha venido Señor Yo he venido Acá Para decirle Que conmigo No cuenten Para nada Honesto Total Yo pienso Que Toledo Es un hombre Que nos ha arreglado La economía Ha hecho Un buen Gobierno Ha tenido Algunas fallitas Que estaban Al nivel De su entorno Que no se puede evitar A veces Los parientitos No claro Las amistades Filete Chicote Látigo Me muero Correa Cordón Hay un montón Y a todos ellos Le decían Santa Rosa de Lima A ver Sí Porque estaban En todas las comisarías No verdad Si él Se deshace Porque parece Que ya se deshizo Por eso le dicen A Toledo A Toledo Messi Messi Y medio Que no chupa ¿Verdad? Con su plata Claro PPK le dijo Ahora dicen Messi Messi y medio Que no chupa Y tú PPK ¿Qué te pasa? A ti te dicen Te ves Te ves viejo Viejo Están jugando En el mismo equipo Sí En el mismo equipo Qué gracioso Caramba No esta gente Tú sabes mucho Pues en la política Los toman Claro Pero ambos Yo creo Son excelentes personas Claro La diferencia Que Toledo Es el jefe Y el otro Era el jefe Ahora el otro Quiere ser el jefe Sí Pero ya Tiene su momento Mientras el jefe Este vigente Claro Se mantenga Y creo que en su momento También lo pueden llamar ¿Cómo defiende al jefe Este canario No pero el otro Es un gran tocador De flauta Pierde aire ¿No? No 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 Bien para unir ¿Sí? Sí Ah no me digas Este es de Cholito Los Cholitos son ingenuos Cuando llegan a la capital ¿No? Como ese Cholito Y después ya se ponen citadinos Como el que te gede Y ya Quieren ser más pendencieros Que el capitalino ¿No? Como ese Cholito Todavía recién Ingenuito Se va con su compadre Y dice Compadre Mira lo que me ha traído De United United States Se meten Mi relojito Tan bonito Le dice Mira este relojito Que lindo Además de dar la obra Y todo eso Te pone musiquita Este botoncito Musiquita Este musiquita Otra cosita Y le va mostrando Todas las habilidades Y mi patrón Porque su patrón Y mi patrón Me ha dicho Que hasta me puedo Bañar con este reloj Y hasta ahora No encuentro el botoncito Que suelta el agua Para bañarme Y hay varios Y tú sabes Por ejemplo Eso de los feos ¿No? Sí No, no Que yo también Me inscribo dentro de ellos Pero con alguna licencia Por favor Yo no me pongo saco y corbata Un paso claro Brad Pitt Brad Pitt Bull No, no, no Es un peroto No, no Hay varios Ese pata No dice Que puta Era tan feo Era tan feo Que cuando nació Lo pusieron En la incubadora Pero la incubadora Con una polarizada Para que nadie lo aguante No, y era este Puta Que era tan feo Que cuando nació El que lloró Fue el médico Y ese tan feo Que tuvo que nacer Por cesárea Porque cuando empezó A nacer La mamá lo vio tan feo Dice No carajo Que le tienen por cesárea Y pa Es bravo No, no, no Todas esas son bien bravas Y ese pata Que era tan feo Que cuando apagaba la luz El cuco la prendía Tienes una De papá Dios Yo pienso Que podemos pedir disculpas No, no, no Se levanta mi madre No, no, no Pero ella Ella te dio Una santiguada Y punto Que es buena Esa Que buena Yo no lo he inventado No, no, no Tú me la contaste No, no Yo no te lo he contado Qué miserable El cardenal me dijo ¿El cardenal? Sí, sí, sí Ah, el cardenal La voy a contar Pero por favor De una vez Si me excomulgan No, no, no Vamos los dos Los dos vamos presos ¿Presos ya te derecho? Claro Ah, bueno ya O torcido No, no, no Derecho Después ya me torcí Ya, ya Hasta ahí Te doy el inicio Pues Papá Dios Está crucificado Con los otros Que lo van clavando Etc, etc A ver No, no, no No, no No puedo contar Bueno No, no Lo que pasa Es que le puede pasar Porque también Tenía pues Carne humana Claro Entonces ¿Qué pasa? Pues estaba María Magdalena Pues me van a castigar María Magdalena Y María Magdalena Usaba pues esos trajes Que claro Si uno está de frente Ve medio mundo Si lo ve de arriba El medio mundo Lo ve ya horizontalmente Totalmente Entonces estaba ahí Pues sentado Y ya pues Tú sabes que también Era pues También tenía pues Sus apetitos ¿No? Claro Lo normal No le conocemos Que haya hecho Voto castidad Jamás Así que no estoy faltando No era como Rafael Rey Pero entonces Comenzó pues La cosa era pues Porque también provocaba Y aguantaba de arriba De arriba Tú lo viste Tú lo viste No, no, no Me contaron Me contó el cardenal Entonces Entonces Lo que pasó fue Que de repente Se comenzó a ver Como el doctor Parodi Me muero Ya Entonces Claro pues Se fue viendo Una Protuberancia ¿No? Pero De esas que se dan Un baño de ducha Y nunca se mojan los pies Sí Claro Amplia de corazón María Magdalena Pero el otro Tenía un problema Se estaba enyesando Ah ya Se estaba viendo Con Durango Con Durango 50 ¿Durango qué? Y entonces En eso pues Viene un soldado Romano En isla Con que desclavándote ¿No? ¡Jua, jua! 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 Me hace contar eso Pero es humano Es normal Que a cualquiera Le puede pasar No, no, no No me haces eso No No, no, no El señor Yo El señor Se hace el popomato Mi madre se levanta De la tumba Y me pega ¿Cuál contamos? A ver, a ver, a ver A ver Después dice que Un amigo le va contando Su pata Y le dice Oye Mi novia Es una mula Dice Y uno que no le dice Uf, ya Más Peor Mira que se vino Con dos Talegas gigantes De dibidís Ya De dibidís Y no tiene El aparato Del dibidí Butterro y el otro dice no la mía es más peor todavía hermano porque se ha venido con dos cajas de preservativos y se ha olvidado que ella no tiene pipí y ese que va y le confiesa al papá y le dice papá sabe que soy gay porque te hace problemas hijo yo también soy gay está de moda además tus tíos también son gay mira tu familia tu abuelo gay tu bisabuelo gay pero papá y mi mamá lesbiana pues si de familia me muero gay porque el pobre cachito porque yo me cacho yo lo quiero mucho a cacho es más femenino que la chiquita que trabaja con él está en la cárcel y dice no lo más terrible de la cárcel no es la cárcel no es la presión sino que yo toda mi vida de mariconcito y termino con dos esposas oye oye y el campeonato tú sabes que hubo un campeonato pues que pelotitas pesaban más ay 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 entonces esas pelotitas que están en el sótano el estadio lleno ya el estadio lleno el estadio lleno hasta los palcos todo lleno paso diablo entra pues primero entra el argentino le pesan pues sus pelotitas claro hasta pesaban kilo y medio che mira kilo y medio pucha nos ganó en eso después le toca al chileno entre patas y pesa cinco kilos paso diablo le toca pues al chino no el de allá pesan diez kilos vaya la gente estaba enfermo claro aplaudían le toca al alemán treinta kilos el alemán el alemán que bestia que pelotas lleno lleno hasta con maestro de ceremonia la gente enfermorizada le toca pues al italiano cien kilos carajo imagínate cargar eso y entonces le toca al peruano ah el peruano al peruano y el peruano agarra y entra con un par de cangrejos de la mano así no si entonces el el ahí el maestro de ceremonia le dice oye vas este es concurso de huevos de huevos pues claro no de no de cangrejos no lo que pasa que los cangrejos son las aladillas los huevos vienen más atrás si no tienes otro acabamos ya papacito no te preocupes de eso este a lo mejor vienen a lo mejor vienen tú sabes hay veces pasa con con esto que uno cuando es requerido para los chistes hay veces pues no los no los recuerda así es pero yo creo que ya es suficiente unita más te voy a contar a ver tú me cuentas dice que había el aván premier de de Tarzán en esos multicines va la suicidia toda pelotuda como es no dice que nació el día menos pensado y que usa los supositorios por la oreja porque tiene caca en la cabeza bueno entonces se va pues al cine ella toda coqueta disforzada mucho periodismo y se confunde la cojudita y se mete a King Kong se mete y todos los periodistas esperando que salgan todos los que estaban pegaditos a las alas entonces le dice Susy que tal que te pareció la película extraordinaria que verdor me muero parecía el amazonas que bárbaro lo que más me preocupa es como nació como creció la monacita imbécil se había metido pues a King Kong oye una una ya ya hago de fútbol sabes que hemos jugado pelotas de muchachos fulbitos yo jugaba yo no sé que pasaba contigo pero no si yo jugaba claro y la metía ya no te contesto bueno dice que estaban pues había un partido pues estaba en pleno partido entre los elefantes con los gusanos entonces de repente pues claro los elefantes se pasaron le metían 50 a 0 en eso piden cambio los gusanos y entonces salió un 100 pies pues así que el 100 pies lo fregó y ganaron pues al final ganaron 75 50 100 100 a 50 y entonces le dicen a los gusanos y por qué no lo sacaron antes no es que se demoró amarrándose los chimpunes que bueno yo sabía también el desafío de los animales de mar con los animales de tierra y de mar pues toda la ballena orca todos esos esas bestias y por la tierra el elefante tigre león etc se sacan la chochoca y ganan y al arco el pulpo tiene 10 mil brazos entonces le dice oye que imbécil como se dejaron ganar con estos menos válidos caramba que esto que el otro entonces le dice oye pulpo te han dejado tirar 4-0 que imbécil es que no me lo controlaron al 100 pies pues no y hay veces este hay cuantas cosas no a a jaimito por ejemplo le pregunta que este a ver dime jaimito en la frase esta maría está disfrutando dime donde está el sujeto encima pues mami profesora pues encima es como ese marido panudo que tenía su mujer más o menos feíto y la mujer una hermosura entonces le había hecho seis hijos y sacaba y le decía madre de seis ya llegó Brad Pitt por ejemplo madre de seis por panu para que todo el barrio escuche ya mi amor hasta que un día le dice oye no me digas madre de seis de gente ya se sabe que tenemos seis hijos no jorobes y una vez se van a una reunión a una fiesta él estaba abajo conversando con los amigos y ya tenía que irse y le dice madre de seis ya nos vamos sí ya nos vamos padre de cuatro oye y antes que no hay uno no y la madre pues entra pues es un violador y las pone pues contra la pared a toda la a todita la monja y entonces dice pues yo me las voy a violar a todita le dice pero entonces la monjita lógico y estaba ahí dice a la madre superior a no a la madre superior a no y la madre superior la agarra han dicho a todos qué buena hay una brava ahí a ver a ver no 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 pero las bravas hay que contarlas es el único canal que te hace qué me van a decir ah quieren ustedes sí sí vamos con la brava y cerramos con eso no seguro sí ya ya seguro sí no entra después del violador al violador era claro entonces pero las monjas pues lo agarran al violador pues pero el violador se recupera y todo ahora sí van a ver y le agarra la madre superior a no y entonces agarra el otro se comienza se comienza pues a desvestir y muestra pues su miembro pues que era una como es una Coca-Cola familiar una anaconda sí pues y entonces la la madre superiora pues la llama a la madre de Sor Juana madre de Sor Juana Sor Juana corte 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 y entonces ella viene pues con el cuchillo a quererle cortar pues la Coca-Cola corta 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 ya saben amigos Fausto Alvarado nuestro amigo el extraordinario congresista necesitamos gente talentosa no tanto animal que tenemos por ahí esta gente nos va a defender él es el número 16 de Perú Posible Fausto Alvarado un aplauso para Fausto ¡Bravo! 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 ¡Bravo!